Me pidió el presidente de Fusiones que se lo presentara, no se conocía y bueno, como hoy es su cumpleaños, le pedí al presidente de Fusiones que nos acompañara y creo que además de la responsabilidad que yo tengo como funcionario... El presidente electo, el presidente de Fusiones, decidimos venir los tres juntos al mismo tiempo, yo los invité a que pudiéramos venir, pero yo creo que además de la responsabilidad que te digo que tenemos como funcionarios, tenemos una responsabilidad política los que hemos estado en esa posición, creo que lo más correcto para HOME es que nosotros demos pues una clara muestra de civilidad, de madurez política, siempre respetando las diferencias que nosotros tengamos. Hoy es domingo y te puedo decir, y te puedo hablar en todas las calidades, como funcionario estatal, como secretario de Desarrollo Sustentable, estoy trabajando ya con ellos de manera coordinada para conocer los proyectos, con la instrucción del gobernador Kirin Ordaz y ayudarles a que eso se concreten. Como expresidente municipal estoy haciendo lo que creo que es correcto con toda la civilidad política, ayudar a que el nuevo gobierno tenga toda la cancha para que le vaya bien a los sumenses, pero al mismo tiempo con mis propias ideas, con mi propia identidad partidista, hoy que es domingo te puedo decir que es una cortesía política, pero sigo siendo el mismo priista con sus mismos fundamentos, con sus mismas ideas, siendo respetuosos y también desde el punto de vista personal y partidista, respetuoso pero siempre defendiendo las causas que nosotros creemos que son.